Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué hermoso día que Dios nos ha regalado! Un día para disfrutarlo, para gozarnos en su presencia. Por eso hoy, dile Señor, entra a mi corazón, te lo regalo. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Richard Nixon. El texto bíblico lo encontramos en el Bídeo de Romanos capítulo 14 verso 12 y nos dice Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Reinaba la oscuridad en la Casa Blanca, excepto en la Sala Lincoln, donde estaba Richard Nixon a solas. Las profundas ojeras revelaban la tremenda presión a la cual había estado sometido los últimos dos años. La indignación surgida a raíz del accidente Watergate se había convertido en el clamor de la acusación. En lugar de someter a su país a un juicio prolongado y sumamente costoso, el presidente había decidido renunciar. Miró el reloj. Eran las dos de la madrugada del 8 de agosto de 1974. Bostezó y dejó a un lado su discurso de renuncia. Cayendo de rodillas, le pidió a Dios la fuerza necesaria para sobrellevar el peso que entrañaba su decisión. Luego se levantó, recogió sus notas y apagó la luz. Se dirigió a su habitación y se alistó para dormir. Sobre la almohada encontró una nota de su hija Julia. Te amo, papá, decía la nota. Estoy muy orgullosa de ti. Luego le pedía que esperara una semana o diez días antes de tomar cualquier decisión. Si algo me hubiera hecho cambiar de opinión, habría sido esa nota, dijo Nixon en una ocasión. Pero ya había decidido. Al día siguiente, Rosemary Wood, la secretaria del presidente, le dijo. Su esposa y sus hijas quisieran estar en la oficina oval cuando pronuncie su discurso de renuncia. ¿Quieren que el mundo entero sepa que están con usted? Imposible, reaccionó Nixon. Entonces podrían permanecer en la habitación contigua. No, hágame el favor de explicarles que este es un asunto que debo arreglar solo. La decisión es únicamente mía y debo enfrentarme a las cámaras solo. ¿Sabes? Así será en el día del juicio, cuando tengas que estar frente al trono de Dios. En esa hora, tú, así como el presidente Nixon, deberás estar solo frente a Dios para rendir cuenta de tus actos. Tu papá, por lo que más quiera, no podrá responder por tus acciones. Tu mamá, por mucho que te ame, no podrá cambiar el registro que tú mismo hiciste. Desde el momento en que eres capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, asumes ante Dios la responsabilidad de tus actos. Así es, querido amigo. Por eso, toma en serio tu vida. Vive una vida llena de paz y armonía con Dios. Y serás digno ante su presencia. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!